pero ahora no ha podido. Lorenzetti, abre para Mena, allí pasa Mena, Mena y el centro, en su Gutiérrez, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad de Chile! Herido el León fue a buscar y lo consiguió. Casi de inmediato empata la U. El centro de Mena, el cabezazo de Gutiérrez. Uno para Universidad de Chile, uno para Menech. Enzo, sí, el Enzo, Enzo Gutiérrez lo hizo. Tiene que recuperar una forma perdida, extraviada en este compromiso por parte de la Universidad de Chile. La utilización de las bandas, Lorenzetti, Mena, el centro medido, el error en el cálculo por parte del portero Zumba. Ahí está Charles Sarangui que estorba y todo esto lo recibe, lo gana Enzo Gutiérrez para la igualdad.